La Corporación Abitupeque, en conjunto con la Corporación Autónoma Regional de Santander, realizó la entrega de los premios October Big Day a las personas que participaron y se destacaron en el avistamiento de aves, con el fin de promocionar el aviturismo y promoción de aves en el puerto petrolero. Bueno, y como resultado del October Big Day, se entregaron los souvenirs que nos aportaron nuestros patrocinadores. Y bueno, fantásticas fotografías, fantásticos registros, y eso es lo que quiere y viene haciendo Abitupeque, promocionar el aviturismo y la observación de aves, para también tomar conciencia de la protección de sus ecosistemas y los espejos de agua, esa riqueza que tiene nuestra región, Barranca Bermeja, nuestro distrito. Entonces, fue muy bonito y gratificante escuchar la experiencia de ellos como observadores, y bueno, se llevaron un kit de observador de aves, unos vinoclares, unas libretas, unos termos, para dedicarle un tiempo de ese día a día a observar la belleza de nuestra naturaleza. Se espera que estas iniciativas se sigan promoviendo para la promoción turística de la flora y fauna en el distrito de Barranca Bermeja.